Ahora es momento de actualizarte. ¿Qué sucedió en Bogotá hoy 7 de diciembre? Antes de dormir, vamos a verlo. ¿Sabías que las mujeres trans tienen una media de vida entre los 30 y 35 años? Así es, la vulneración de derechos de esta comunidad es una problemática latente. Por eso desde la Secretaría de la Mujer se creó la iniciativa Tras Incidencias, un espacio de encuentro para exaltar la transformación de las personas transgénero y de género no convencional en Bogotá. Según cifras de la línea base de la política pública LGBTI, son las mujeres trans quienes, en un mayor porcentaje, han recibido expresiones humillantes en el ambiente laboral con un 24%. Asimismo, el 10.7% de ellas han recibido amenazas reiteradas de despido. Este indicador se encuentra casi ocho veces por encima de la media de todos los sectores LGBTI. Por eso es necesario que estos espacios de reconocimiento y encuentro se realicen. Un proceso de memoria que tiene que reconocer que las vidas de las personas con experiencias de vida trans no solamente están en riesgo en razón de las acciones de discriminación, de los prejuicios y de las representaciones sociales negativas, sino también de la violencia simbólica. Odio, miedo y violencia en los ámbitos sociales, familiares, laborales, económicos y amorosos hacia esta comunidad fueron los temas que se trataron en la cuarta versión de Tras Incidencias. ¿Eres de las personas que saldrá a viajar este fin de semana? Tengan en cuenta la siguiente información, pues no serán los únicos viajeros en las carreteras del país. Según cifras oficiales, más de un millón y medio de carros se movilizarán durante este sábado y domingo en las principales vías de Colombia. En comparación con el 2021, se espera un incremento en el número por el Puente de Belín. Esperamos que más de 11 millones de vehículos se movilicen durante esta temporada y arrancamos con este puente del 8 de diciembre. Pero no solo la congestión se presentará en carreteras y por este fin de semana, pues se calcula que 6 millones de personas viajarán este diciembre desde los aeropuertos, 4 millones a destinos nacionales y 2 millones al exterior. Volvemos al uso del tapabocas, que lo estamos haciendo sobre todo en transporte público, transporte aéreo, transporte de pasajeros, que es una medida que ha tomado el Ministerio de Salud. Las autoridades de tránsito realizarán diferentes operativos para disminuir los siniestros en carretera. Vamos a estar con una capacidad de 5.600 hombres a nivel nacional acompañando a todos los usuarios de la vía en el territorio nacional. Recuerden que al momento de salir de viaje se debe revisar el estado de los vehículos y siempre manejar con precaución. Y en el dato del día les hablaremos sobre el llamado que realizaron las autoridades distritales frente al uso de la pólvora en esta época, pues durante el 2020 y 2021 se presentaron 106 niños quemados. El Hospital Simón Bolívar, el más avanzado en la atención de lesiones generadas por pirotecnia, tiene activado el esquema de emergencia para estas semanas. Se encuentran habilitadas 53 camas y otras 18 de cuidados intensivos. Sin embargo, el llamado es a no usar pólvora en esta época de fin de año. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca adelanta campañas de prevención en manipulación de pólvora en diferentes centros comerciales de Bogotá. Antes de irnos les contamos de un super plan para este fin de semana, pues como ya sabrán, Capital presenta Bogos Shorts y uno de los eventos más esperados sin duda alguna es la Imaginatón. Si son realizadores aficionados o profesionales pueden ser parte de la Maratón de Realización de Filminutos del Bogotá Short Film Festival, un espacio donde los retarán a grabar un plano secuencia de 60 segundos capaz de transmitir o contar algo muy potente. Imaginatón es la Maratón de Realización de Filminutos en Plano Secuencia del Festival Bogos Shorts. Puede participar cualquier persona presencialmente desde Bogotá y desde cualquier parte del país virtualmente. Este año tenemos tres categorías, la profesional, aficionado y vertical. Desde este 9 de diciembre cerramos las inscripciones y empieza nuestra Maratón que va a ocurrir durante todo el fin de semana del marco del festival. ¡Nos esperamos! Desde cualquier parte de Colombia podrán participar de manera virtual de las tres categorías, profesional, aficionado y vertical. Las inscripciones se cierran el 9 de diciembre. ¿Qué esperan para parcharse en Bogos Shorts este fin de semana y quizá llevarse uno de los premios en efectivo de este reto? Acceder o no a una cámara cualquiera es lo único real, pues lo demás es pura imaginación. En esta época decembrina, centros comerciales y sectores clave en Bogotá contarán con más de 2.000 uniformados para brindar seguridad permanente. Luego de reportarse tres casos de intoxicación con metanol en Soacha, el cual dejó dos víctimas mortales, la alcaldía local prendió las alarmas para esta época de fiestas y presentó medidas. El colombiano Miguel Suárez se colgó la medalla de bronce en la división de los 55 kilogramos del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se llevó a cabo en Bogotá. Para estar informado búscanos en la emisión de televisión al mediodía y todas las tardes son ahora un podcast. En todas las redes somos arroba capitalahora.